Esta nueva asignatura se llama Arqueología y Geografía Bíblica. Ok, Arqueología y Geografía Bíblica. Ahora vamos a comenzar con Geografía. Y cuando hablamos de Geografía estamos hablando de... De... en el Universo... Orientación, cómo ubicarse. Ok, cómo ubicarse. Ahora, al contrario de los eruditos y los científicos y los teólogos, yo creo que hay... rumbo preciso en el Universo actual. Es decir, que yo creo que hay lo que se llama Norte y Sur, Oriente y Occidente. Un muy famoso científico hace años, Alberto Einstein, dijo que todo es relativo a la velocidad de luz. Ok, y yo no estoy de acuerdo. Si la luz es una cantidad exacta o precisa, yo acepto eso. Pero yo creo que todo es relativo a Dios, no a la luz. Ahora, Cristo es la luz del mundo. Entonces, la luz física o la luz de materia o la luz que es energía que se ve o que se siente o que... Bueno, ¿qué es la luz? La luz física, la luz materia es el fluir de los electrones. Ok, según la ciencia. Cristo no es el fluir de electrones. Cristo es Dios. Pero se manifiesta por medio de la luz. Ok, y todo es relativo no a la luz física, ni materia, ni el fluir de electrones, sino... todo es relativo a Dios. ¿Dónde está Dios? Turn it off, please. ¿Dónde está Dios? Mira, por favor, Salmo 75, 6. Salmo 75, 6. Salmo 75, dice la palabra de Dios. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, ahora cuando dice desierto está hablando del sur. Vuelvo a repetir el versículo. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, que es sur. Viene el ensalzamiento. Ok, hay tres rumbos mencionados aquí. Este, oeste y sur. Pero hay un cuarto rumbo. ¿Cuál es el cuarto rumbo? Norte. Norte, ok. Vuelvo a repetir. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, viene el ensalzamiento. Porque Dios... Así que, ¿dónde está Dios? El cuarto rumbo. Ok. La cuarta dirección del compás, del brújula. Ok. Es norte, es Dios. Dios está en el norte. Entonces, hay sí rumbo específico, y exacto, y preciso. No importa lo que digan los científicos. No todo es relativo a la luz, sino a Dios. Todo se relaciona al rumbo de Dios. Él está norte en el universo. Ok. Entonces, estar haciendo que Dios es norte, vamos a ponerlo en su lugar apropiado. Bueno, yo no voy a poner a Dios en ningún lado. Dios hace lo que le dé la gana. Ok. Pero, sabemos que Dios está norte en el universo. Ok. Es el rumbo. Ok. Ahí está su trono. Debe ser. Pablo mencionó lo que se llama el tercer cielo. 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 El tercer cielo. Ok. Ahora, nadie sabe el tamaño del universo. Nadie sabe el tamaño del universo. Pero, si sabemos la forma del universo. La forma del universo. Y, si sabemos que la tierra está en el mismo centro del universo. No sabemos el tamaño, pero si la forma sabemos. Según la Biblia. Según la Biblia. Ahora, el universo. La palabra universo no existe en la Biblia. Bueno, hay una sola referencia en la Biblia de la palabra universo. Y está, es usado no como un pronombre o como un sustantivo. Es usado como un adjetivo. Dice en revelación. Habla del universo mundo. Es decir, que el mundo en total. Ok. Entonces, la palabra universo como sustantivo, como un nombre, no existe en la Biblia. En la Biblia, el universo se llama siglo. O siglos. Pero, vamos a decir siglo. Ok. Ahora, si sabemos que siglo quiere decir cien años. Y, también, siglo puede ser una época, un periodo de tiempo. Puede ser una edad. Ok. De tiempo específico. Sí sabemos eso. Pero, también, siglo habla del mundo físico. Ok. La palabra siglo habla del mundo físico. Y, así se usa. Mira, por favor, Hebreos. Mira, por favor, Hebreos 1.1. Dios, que habló muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por quien, asimismo, hizo los siglos. Ok. Ahora, mira. Capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 1. Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ésta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Entonces, la palabra universo no está en la Biblia, pero cuando estamos hablando del universo, en la Biblia se llama siglo. Ok. Entonces, estamos hablando de los siglos. Ok. Ahora, hay tres siglos. El siglo anterior, antes de Adán, que fue destruido por un día. Y encontramos eso en segunda Pedro. Mira, segunda Pedro. No estamos hablando del diluvio de Noé. Estamos hablando del diluvio adámico. Ahora, cuando hablamos del diluvio, aquí en segundo Pedro, no estamos hablando del diluvio de Noé. Estamos hablando del diluvio adámico. Segunda Pedro, capítulo 3. Carísimo, yo os escribo ahora esta segunda carta, en la que despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán borladores, andando según sus propias concupiscencias, a los que se borlan de nuestros, los creyentes de la Biblia, de nosotros. Ok. Se borlan de nosotros. Los científicos se borlan de nosotros. Los evolucionistas se borlan de nosotros. Versículo 4, diciendo, ¿en dónde está la promesa del advenimiento de Él? ¿Dónde está Cristo? ¿Tú Cristo que tú predicas? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido todavía? Él nunca va a venir. Se borlan de nosotros, diciendo que estamos creyendo una fábula. Ok. Diciendo, ¿en dónde está la promesa del advenimiento de Él? Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran, así como desde el principio de la creación. Eso es una doctrina de los evolucionistas que se llama un uniformitarianismo. Uniformitarianismo. Ok. Que todas las cosas son uniformes desde el principio. Que ese arroyito, río en la quebrada que se llama el Grande Cañón en Arizona, ok, fue formado por ese río, ese chiquito río que está fluyendo por ese cañón. Eso es una mentira. Ok. Un diluvio hizo ese cañón. Entonces, esa doctrina que se llama uniformitarianismo es una mentira. Porque las cosas no, no perseveran así como desde el principio. Sino hay lo que se llama eventos cataclismáticos que han acontecido en la historia de esta tierra. El primer evento cataclismático que sucedió fue el diluvio adámico. Sigue leyendo ahí. Cinco. Porque ellos, los científicos, los evolucionistas, ignoran esto voluntariamente. No quieren creer en Dios. Que los cielos fueron en el tiempo antiguo. Ignoran esta hecha, esta realidad. Lo que Pedro está diciendo, ellos ignoran. Que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado por agua. Eso no está hablando de Noé. Porque mire que dice el versículo 7. Pero los cielos, ¿qué son ahora? Dice plural, cielos. Entonces, hay cielos anteriores, un diluvio anegado por agua, y nuevos cielos presentes, actuales, en que vivimos ahora. Dos siglos. Un siglo anterior y un siglo presente en que vivimos ahora. Mira el versículo 13. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Según su promesa, en lo cual es moral y justicia. ¿Qué pasó con el siglo actual? ¿Qué pasó con los cielos actuales? ¿Qué pasó con la tierra actual? Versículo 12. Esperando y apresurándonos, apresurándonos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos presentes, siendo encendidos, serán deshechos, pero buscamos nuevos cielos. Ahora, hay tres siglos. Un siglo anterior, antes del diluvio de Adán. No el diluvio de Noé. ¿Ok? Un siglo actual, los cielos y la tierra actual presentes. Y cuando Dios deshace este siglo por fuego, habrá otro nuevo siglo compuesto de cielos y tierra. ¿Ok? Ahora, esta asignatura es sobre el siglo actual. ¿Cómo orientarnos y ubicarnos bien en el siglo actual? Mira, por favor, Primeras Crónicas 16.30. Yo creo que la ancla que ata el universo girando sobre un eje es la tierra. Primeras Crónicas 16. Lo que yo voy a decir en estos momentos, en estos minutos, es pura fábula para los científicos allá afuera. Pura fábula, pura mentira para ellos. Pero yo soy creyente de la Biblia y yo les voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios en cuanto al universo actual. El siglo actual. Primeras Crónicas 16.30. Temed delante de su presencia toda la tierra. Que el mundo está afirmando para que no se mueva. ¿Ok? El mundo no se mueva. La tierra no se mueva. Mira, mira versículo 31. Los cielos se alegren y la tierra se goce y digan en las naciones extrañas, Jehová reina. ¿Ok? Mira, por favor, Salmo 93. Salmo 93. Salmo 93. Salmo 93 dice, versículo 1. El mundo no se mueve. Mira Salmo 19. Otra cosa. Ahora, déjame decir. Yo no voy a romper relaciones con cualquier hermano que no esté de acuerdo conmigo en esta enseñanza. Pero yo soy creyente de la Biblia y yo les voy a mostrar lo que dice aquí la Biblia y ya. ¿Ok? 19. Salmo 19. Esto no es un punto de doctrina tan importante que tengo que romper la comunión con otros hermanos sobre este asunto. No será que está hablando como en un sentido figurado de que no se moverá el mundo porque hay otras cosas. Puede ser, pero el versículo que te voy a mostrar ahora. Ah, esto no tiene que ver con doctrina, pero tú sabes por qué. Es ahora el rey de este mundo de Satanás, entonces. Exactamente. Pero en cuanto a la tierra, yo creo que no se mueva. Porque si no, ¿cómo se justifica la rodación de las estaciones? Es algo que... Mira, Salmo 19. Bueno, yo creo que le da la gana y yo no sé, no tengo el laboratorio. Voy a responder eso. Eso me lo enseñan en la escuela. Voy a responder eso. Pero yo pienso que el universo gira en torno a la tierra. No nosotros. Exactamente. Mira, mira, Salmo 19. Mira, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de su mano. Nota, por favor, esa palabra extendimiento, porque vamos a ver esa palabra. Esa palabra es muy importante, extendimiento. Dos. Él un día pronuncia palabras al otro día y la una noche a la otra noche declara sabioría. No hay dicho ni palabras ni subido su voz. Ahora, cuatro. En toda la tierra salió su línea. Y al calvo del mundo, sus palabras. Para el sol, puso tabernáculo. El sol. En ellos. Versículo 5. Y él. ¿Quién es él? El sol. El sol como novio que sale de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. Entonces, el sol está corriendo. La tierra no se mueve, pero el sol corre. Ok. Un camino. Seis. Del un cabo de los cielos es su salida y rodea. Corre y rodea el sol. La tierra no se mueve. Estoy mostrando lo que dice la Biblia. Bueno, es un punto de vista de un hombre que escribió esta. Ok. Puede ser. Pero yo creo que el autor final de la Biblia es Dios. Y si Dios puso ahí que la tierra no se mueve, creo Dios. Ok. Hay que pensar en la teoría de la evolución que inventaron ellos. Y que ellos juran que es verdad hasta de muerte. Y también pueden equivocarse en eso. Exactamente. Y se han equivocado. Definitivamente. Hay una situación que pasa que nunca se le ve una cara a la luna. Y es porque. Porque el universo se mueve en torno a la tierra y no los planetas nos giran. Exactamente. Exactamente. Mira como dice. Del un cabo de los cielos es su salida. El sol. Y rodea. ¿Qué quiere decir rodea? ¿Rodea? Rodea. Anda corriendo, dando vueltas, girando. Ok. Rodea por sus cabos. Y no hay quien se esconda de su calor. Entonces la Biblia dice que el sol está dando vueltas por la tierra. No la tierra por el sol. Y la tierra no se mueve. Ok. Ahora. Mira Génesis capítulo 1. Vamos a ver. No el tamaño del universo. Sino la forma del universo. Ahora. Déjenme decir una cosa. Yo creo que el universo. Aunque no sabemos su tamaño. Yo creo que es finito. Que no es infinito el universo. Ok. Tiene su cabo. Ok. Tiene sus fines. Ok. Génesis capítulo 1. En el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desadornada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de la tinieblas. Y llamó Dios a la luz. Día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios. Sea un extendimiento en medio de las aguas. Ahora. Los científicos. Y otros teólogos bíblicos. Y eruditos bíblicos. Dicen que las aguas aquí son los océanos de la tierra. Yo no creo eso. Ok. Yo no creo eso. Mira. Mantén tu dedo ahí en Génesis 1. Y mira por favor. Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148. 148. Salmo 148. Versículo 1. Alabar a Jehová desde los cielos. Alabarle en las alturas. Alabarle todos sus ángeles. Alabarle todos sus ejércitos. Alabarle el sol y la luna. Alabarle todas las estrellas de luz. Alabarle los cielos de los cielos. Y las aguas que están sobre los cielos. Ahora. Hay tres cielos. Yo creo que cuando dice aquí. Aguas sobre los cielos. Está hablando de los dos cielos. El primer y el segundo. El primer cielo. Es la atmósfera de la tierra. El segundo cielo. Es. La morada de todas las estrellas. Y galaxias. En el espacio exterior. Ok. Y el tercer cielo. Es la morada de Dios. Sobre o por encima o por arriba. De los cielos. Ok. Entonces. Yo creo que no hay agua. Sobre Dios. Debe ser. Aquí la tierra. La primera. Atmósfera. O la. El primer cielo. Hay estrellas. Ok. Y galaxias. Segundo cielo. Ok. Y sobre. Estos dos cielos. Hay aguas. Vamos a poner aquí. Aguas. Ok. Dios. Norte. Rumbo norte. Ok. Eso está establecido. No es oriente. Ni occidente. Ni sol. Dios. Está en el norte. Ok. Y él está. Asentado. Por supuesto. En su trono. Ok. Como rey. De los siglos. Ok. Y la vida. Y dice que hay aguas. Aguas sobre los cielos. Plural. Uno y dos. Si el segundo cielo. Es el universo. El espacio exterior. Con estrellas. Y lunas. Y soles. Y galaxias. Debe ser que haya aguas. Por encima. De. El segundo cielo. Ok. Aguas. Volviendo a Génesis. Pastor. Dígame. Bueno. Yo tenía un pastor que decía que el universo era como una célula. Puede ser. Vamos a ver eso de una manera muy fuerte. Bueno. Sí. Como una célula. Célula. Sí. Vamos a ver eso. Ahora. Volviendo a Génesis capítulo 1. E hizo Dios un extendimiento. Y apartó las aguas. Que están debajo del extendimiento. De las aguas que están sobre el extendimiento. Ok. Aguas sobre un extendimiento. Mira como dice. Mira como dice. Versículo 8. Y llamó Dios al extendimiento cielos. Dos. Dos cielos. Plural. Mira como dice. Versículo 14. Y dijo Dios. Sean luminares. En el extendimiento de los cielos. Plural. Dos. Hay luminares. Para apartar el día de la noche. Sean por señales y por tiempos determinados. Y por días y años. Sean por luminares en el extendimiento de los cielos. Para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16. Y hizo Dios los dos luminares grandes. De iluminar grande para señorearse en el día. Y el luminar pequeño para señorearse en la noche. Y las estrellas. Ok. ¿Dónde están? En el extendimiento. Y hay aguas sobre el extendimiento. Y hay aguas bajo el extendimiento. Y por el lado. Ok. Aguas por encima. Y aguas por debajo. Y dentro del extendimiento. Hay estrellas. Y galaxias. Y la tierra. Que no se mueve. Ok. Estamos buscando la forma del universo. Mira por favor. Hope 26. Hope 26. Tiene que ser redondo el universo. ¿Por qué? ¿Esas aguas eran saladas? Porque Dios. ¿Congeladas? No, no, no sé. ¿Congeladas? Congeladas por arriba. Vamos a ver eso. Congeladas por arriba. Y por debajo. Hirviente. Ok. ¿Por qué está el infierno? Exactamente. El lago de fuego. Salmo. Hope 26. 26. Versículo 1. Respondió Hope y dijo. ¿En qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Salvaste con brazo al que no tiene fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y mostraste a Saz tu sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que sale de ti? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas. Cosas inanimadas son cosas muertas. ¿Dónde? Debajo de las aguas. Entonces, hay algo debajo de las aguas. Cosas inanimadas. Vamos a decir muertas. Sin ánimo. Sin ánima. La palabra ánima quiere decir alma. Sin movimiento. Sin movimiento. Ok. Seis. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende. El alquilón. Ahora, la palabra alquilón quiere decir norte. Ok. Extiende el norte. Sobre vacío. Entonces, el universo está colgándose por Dios. Dios es la ancla. La cabeza del universo. Ok. Norte en el universo. Y él tiene el extendimiento. Ok. Que es el universo. Colgándose. Y él puso su trono sobre el vacío. El extendimiento. Ok. El alquilón. Norte. Cuelga la tierra sobre nada. La tierra no está conectada a nada. Está. Ahí firme. Y todo girando sobre el eje que es la tierra. Vamos a seguir leyendo. Las aguas ata en sus nubes. Entonces, Dios está rodeado por nubes. También dice en revelación que hay un arco. Iris. Sobre el trono. Nubes. Ok. Y el universo está atado a las nubes en el alquilón. Ok. Versículo 8. Las aguas ata en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él aprieta la faz de su trono. Aprieta la faz de su trono. ¿Qué dice revelación capítulo 4? Juan vio qué. Un mar de cristal. Un mar de cristal. Apretada. Ok. Es decir que las aguas. Están congeladas. Son congeladas en el norte. ¿Ok? Congeladas. Un mar de cristal. Cristal. Diez. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta que se acabe la luz y las tinieblas. ¿Ok? Entonces las aguas tienen términos y tienen superficie. No es infinito el universo. Tienen términos. Tienen cabos. Ok. Once. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Entonces el cielo tiene columnas. Ahora yo no entiendo esto totalmente. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay columnas que apoyan el universo. ¿Tú sabes cuáles son estas columnas? ¿Tú sabes que el novio en el libro de Cantares que es Cristo Jesús? Tiene sus piernas son columnas. Ok. Mira eso. Cantares capítulo 5. Versículo 14. Sus manos. Anillos de oro engastados de jacintos. Su vientre blanco marfil cubierto de zafiros. 15. Sus piernas. Columnas de mármol fundadas sobre vasas de oro fino. Su vista como el líbano escogió los cedros. Mira por favor capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 10. Versículo 10. Nueve. El rey Salomón se hizo un tálamo. ¿No te acuerdas de la palabra tálamo en cuanto al sol? El sol es prototipo de Cristo, ¿no? El rey Salomón se hizo un tálamo de madera del líbano. Sus columnas hizo de plata su solado de oro, su cielo, su cielo. De grana, su interior solado de amor por las hijas de Jerusalén. ¿Ok? Las piernas de Cristo son columnas. ¿Ok? Y el universo tiene columnas. Vamos a poner aquí columnas. No, yo no sé cómo funciona esto. Pero creo en la Biblia. Volviendo a Job. Job 26. Versículo 11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Versículo 12. El rompe la mar con su potencia y con su entendimiento y era su hinchazón. Bien, hay problema con la mar. Hay problema en el siglo, en el universo. ¿Qué es? Hinchazón. ¿Qué es hinchazón? ¿Qué quiere decir hinchazón? Inflamar. Inflamar. Pero de una manera... Suele. Tiene un sentido malo. Porque mira el versículo 13. Su espíritu adornó los cielos. Su mano crió la serpiente rolliza. Tú sabes que cuando Dios hizo el extendimiento. Es el único día en la creación que no pronunció todo bueno. Cuando creó el extendimiento. ¿Y por qué? ¿Quién vive? El universo es la morada de quién. La serpiente. Ok. Médicamente, hinchazón nunca es bueno. Es un síntoma de dolor, de que algo está mal en el cuerpo humano. Pero también es de captarse, de creerse. O sea, siempre que se usa la palabra hinchazón, nunca es bueno en el idioma español. Nunca es buena. Nunca es buena. Entonces, hay problema. ¿Dónde? En el extendimiento. ¿Y cuál es el problema? El diablo. La serpiente. Que la serpiente se hinchaba como Dios. Se hinchaba como Dios. El corazón. Es orgullo. Exacto. Entonces, ¿qué dice aquí? Su espíritu adornó los cielos. Su mano crió la serpiente rolliza. Hay problema. Y Dios, cuando vimos la... Cuando viene a mencionar los cielos o el extendimiento, donde están las estrellas y todo eso. Dice que... Dice que es... Que no es bueno. No lo pronunció bueno. Todas las otras cosas fueron pronunciadas buenas. Menos el extendimiento. El extendimiento hay problema. Hinchazón. ¿Ok? Ok. Mira. Mira. Revelación. Revelación 1.13. Sí. Dice. En medio de los siete candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Es Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahora, sus piernas son columnas. Y Cristo tiene una túnica. Una vestidura que llegue... ¿Dónde? Hasta sus pies. Mira Hebreos 1. Hebreos 1. Versículo 11. Hablando, versículo 10, de los cielos. Dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Once. Ellos, los cielos, perecerán. Mas tú eres permanente y todos ellos, los cielos, envejecerse han como qué? Como vestidura. Vestidura. El universo es un... Es una vestidura. ¿Ok? Es una vestidura. Y la pierna de Cristo son qué? Columnas. Columnas. ¿Ok? Mira, por favor, Juan 19, 23. Juan 19, 23. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen, ¿no? ¿No es así? Entonces, el hombre es prototipo de Dios. ¿Ok? Dios se manifiesta usando lenguaje, sí, figurado. Pero, déjame hacerte una pregunta. Si los cielos se perecerán, después de haberse perecido, ¿qué nos queda? ¿Qué queda? Dios. Dios. La última realidad es Dios. Y si Dios dice que sus piernas son como columnas, si Dios dice que tiene vestidura. Esa es la realidad. Y no lo que vemos aquí en la tierra. Porque esto desvanece. Porque esto desvanece, pero lo que es Dios y lo que se compone Dios, o lo que se llama Dios, se queda. Permanece. Es permanente. Y esa es la última realidad. La verdadera realidad. Mira Juan 19, 23. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. A cada soldado una parte. Cuatro partes. ¿Cuántos cantones hay en la tierra? Cuatro. Cuatro. Cuatro partes. A cada soldado una parte. Y también la túnica. Más la túnica era como sin costura. Toda tejida desde arriba abajo. Es una túnica sin costura. El universo es una vestidura. Es una túnica. Y la tierra en medio. Y todo el universo girando sobre el eje que es la tierra. Bueno, ¿cómo tú puedes explicar eso científicamente? No lo puedes explicar. Esto parece más una película de ciencia ficción que las películas reales de Hollywood. La ficción supera la realidad. Sí. Analízalo para que veas. Cada vez que ve una película de ciencia ficción se me parece más a la Biblia. Pero, pastor, hay otra cosa también que dicen, bueno, yo leo bastante de esto. Y dicen que el universo va a ser como lo que dice Ergal Anam Poi, que por el viaje del centro de la tierra, porque no tiene cielo, no hay luz de sol. Hay una luz que no sé cómo alumbra y hay como un paraíso. No sé cómo explicarlo. Y hay un mar de cristal en medio de la tierra abajo. En el corazón. En el corazón. Sí, así lo creo. Porque cuando dice Ezequiel y Esías, y dice Isaías, dicen que una vez quitada el huerto de Edén, el paraíso, de la tierra, fue puesto dentro de la tierra. Ahora, Cristo bajó, descendió al corazón de la tierra y llevó cautiverio, la cautividad, ¿ok? ¿Qué fue? El seno de Abraham, donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento. Un paraíso. Ahora, el paraíso, ¿dónde está? Pablo dijo, fui llevado, fui subido al tercer cielo y vi el paraíso. Entonces, el paraíso descendió del cielo, llegó a la tierra, fue puesto en la tierra donde puso Dios, Adán y Eva. Ahora, ellos pecaron en contra de Dios, Ezequiel dice que el paraíso fue, ¿dónde? Al corazón de la tierra. Ahí estaban Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento. Eso fue llevado por Jesucristo al cielo nuevamente. Ahí está, porque Pablo fue subido al cielo, ¿ok? Entonces, el paraíso sí existe, pero en este momento no va a la tierra. Está en el cielo, ¿ok? Entonces, Shangri-La no entra. Shangri-La. Último versículo en cuanto a la forma, en cuanto a la forma del universo, del siglo actual. Mira Daniel, Daniel 12, el último versículo. Daniel 12. Ahora, Dios puso un extendimiento entre las aguas, ¿ok? Aguas por arriba, aguas por abajo. No hay tiempo, pero hay un versículo que habla de los aguas de abajo hirviéndose. ¿Ok? Entonces, congeladas las aguas arriba, hirviéndose las aguas de abajo. ¿Por qué? ¿Qué en el sur del universo que hay? Un fuego. El lago de fuego. ¿Ok? Revelación capítulo 20, versículo 15. El lago de fuego. Hay fuego aquí. Por eso las aguas que están debajo en el cielo. ¿Ok? Bajo el extendimiento. Están hirviéndose. ¿Ok? Ahora, tenemos el extendimiento. Y esta es una cosa que es casi imposible captar uno en su mente. Pero lo creo. Y ahora, aún la ciencia está afirmando lo que voy a decir. Que este extendimiento es firme. Es decir, que la terminología espacio exterior no es válida. Porque no es espacio. Es firme. Ahora, no lo entiendo bien. Pero voy a dar una explicación que posiblemente se puede captar la imaginación de uno. ¿Ok? Mira capítulo 12. Daniel 12. Los entendidos resplandecerán, versículo 3. Como el resplandor del firmamento. Entonces, el extendimiento es firme. Un firmamento. Hay una cosa que se llama trompo en el lenguaje español. O peonza. ¿Qué palabra usan ustedes? El que da vuelta. Sí. El trompo. El trompo. El trompo. Ahora, uno es un juguete, ¿no? Uno toma el trompo y con un hilo lo tira, ¿verdad? Y comienza a dar giras así, ¿no? Vamos a imaginar que la tierra o el universo, el siglo, una túnica es como un trompo, ¿verdad? Girando. ¿Así? Sí. ¿Ustedes tienen ese juguete también? ¿Cómo le llaman? Tap. Tap. Sí. ¿Y ese no creo que ese no creo que ese no creo? Sí, sí, yo soy... Sí, sí lo tienen ahí. Está girando. ¿Verdad? En todo el mundo. Ok. Vamos a imaginar que el universo es un trompo girándose. Y en el mismo centro, en el mismo céntrico de ese trompo es la tierra. Y Dios coloca y, o mejor dicho, integra. En el mismo trompo, se compone el trompo integrados en medio del trompo estrellas, galaxias. El trompo es firme, pero dentro del mismo trompo hay punticos de estrellas, galaxias, lo que sea. Entonces, la materia no es tan firme como el mismo universo. Eso es difícil de captar, pero aún hasta Alberto Einstein lo creía y los denominaron, ellos denominaron a esta cosa, este concepto, este concepto de un universo firme, se llamaba el éter. Esa es una palabra científica. Hoy en día, hay muchos científicos que han negado la existencia del éter, del firmamento. Pero nuevamente, hay científicos que estudian Alberto Einstein que afirman que el éter es una realidad, que el universo es firme. Ahora lo están denominando, no eterno, sino en inglés, the grid, que parece en español la palabra matriz. El universo es firme. Ok. 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 Hay algo aquí, la Biblia lo dice así, firmamento. Yo no puse esa palabra ahí. Yo no puse esa palabra ahí. Y todas las películas hablan cuando viene lo extraterrestre, que la tierra es algo especial dentro del universo y siempre. Es el tema recurrente. Sí, señor. Ok. Firmamento es firme. Ok. Es un matriz. Ok. Preguntas. Bueno, yo sé, yo no puedo entretener las preguntas que tienen, porque esto es una, eso es lo que explota la mente de uno. Si te voy a preguntar, todo lo que quisiera preguntarte no vas a poder responder. Exactamente. Ya, apaga, apaga la...